Juntos contribuimos a la implementación del sistema de gestión basura cero en prosperidad social, gracias a estrategias de reducción, reutilización, aprovechamiento y valoración de los residuos generados. En esta oportunidad, a través de nuestra tienda ecológica, podemos evidenciar el compromiso ambiental de la familia Prosperidad, incentivados por los vigías ambientales. Hola, buenos días, yo soy Nery Zambrano, vigía ambiental de la Oficina Asesora Jurídica. Mi principal contribución fue promover con mis compañeros la colaboración con el planeta, el compromiso que debemos tener con la preservación de los recursos naturales, con todo el tema ecológico, no solamente como funcionarios, sino también como seres humanos y como ciudadanos. Entonces, pues fuimos contagiándonos a todos de eso y todos fuimos colaborando con toda esta venta labor. Es una muy buena forma de iniciar esa cultura institucional que debe transmitirse no solo acá en Prosperidad Social, sino también debe llegar a nuestros hogares. Yo creo que el primer paso que hicimos fue revisar en nuestras casas qué podíamos aportar y el segundo que tenemos que hacer es convertirlo en una rutina, que sea constante que este tipo de iniciativas se estandaricen en todas las casas de nosotros como funcionarios y como personas. Hay algo muy importante que a mí me parece todo este concepto de basura, se lo quieren esa reformulación de la palabra basura. Es transformarla, es concientizarnos que la basura no existe como tal, que todo puede ser aprovechable y eso se convierta en largo plazo no en una actividad como tal, sino realmente en nuestra forma de vida que llevamos a todas partes, en todos nuestros roles, en nuestra casa, como funcionarios públicos, como ciudadanos. Entonces, obviamente, este es nuestro segundo hogar, esta entidad y esa forma de vida de no estar generando tanta basura, de hacerlo todo aprovechable, pues obviamente se va a ver reflejado aquí. Y actividades como esta nos ayudan a ir transformando esa visión de la basura. El éxito de todas estas campañas metodológicas consistiría no tanto en traer mucho material reciclable o que se separe, sino que el éxito se basaría en evitar que haya tantos residuos y tantos desechos que de una u otra manera tengamos que reutilizar. La idea sería bajar desde la fuente la producción de todo este tipo de cosas que antes eran basura y que aunque ahora pueden ser aprovechables, tendremos que bajar su nivel y su volumen. Invito a todos los colaboradores de propiedad social, tanto funcionarios como contratistas, a que se unan y participen en todas las actividades ambientales que se están desarrollando en la entidad a través de las operaciones y también que se unen al programa de vivienda ambiental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!